La jueza ha ordenado a la Guardia Civil investigar la posible relación entre el enriquecimiento de David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, y la trama conocida como, Caso Coldo. La investigación se centra en determinar si hay vínculos financieros entre las actividades empresariales de David Sánchez y la red de corrupción que involucra a Coldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos. El, Caso Coldo, gira en torno a la adjudicación irregular de contratos públicos durante la pandemia de COVID-19, principalmente relacionados con la compra de mascarillas. La trama incluye a varios empresarios y funcionarios públicos que supuestamente recibieron comisiones y beneficios económicos ilícitos. Entre los implicados se encuentran Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama, quienes están señalados como figuras clave en la red de corrupción. La Guardia Civil ha llevado a cabo intervenciones telefónicas y seguimientos, así como el análisis de documentos y cuentas bancarias, que han revelado la existencia de pagos regulares y sobornos. También se ha descubierto que algunos miembros de la trama habían sido alertados previamente sobre la investigación en curso, lo que complicó el trabajo de las autoridades. La investigación sigue en curso, y se espera que nuevas pruebas y testimonios puedan esclarecer la magnitud del enriquecimiento de David Sánchez y su posible conexión con las actividades ilícitas de la red de Coldo.